Hay dos sujetos como que no encajan bien, ¿no les parece? A ver si no se enoja Noroña, o la gente de Noroña, el compañero de Noroña, porque son los cuatro, pero entraron con Calzador, el representante del Verde, y Noroña, que hizo un fuerte reclamo al compañero presidente, le dice a López Obrador. ¿Cómo ves el escenario de entrada a lo que ocurrió ayer? Yo creo, Víctor, que bueno, partiendo de esto, estos dos personajes, el senador del Verde, esposo de Anaí, y el compañero Noroña, están ahí para justificar la alianza, ¿no? Va a haber una alianza con estos partidos políticos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pero está extraño el Partido Verde, porque Claudia hace unos días acababa de ser levantada, le habían levantado las manos, los mismos del Partido Verde, le habían ungido su candidata, pero después dijeron que es un grupo del Partido Verde, porque el Partido Verde total no se ha definido. Entonces Velasco aparece de pronto ahí. De pronto, entonces, pero bueno, es yo creo la justificación de la alianza venidera. Y bueno, por fin hubo humo blanco en cuanto a la encuesta, cómo se va a llevar esta famosa encuesta, ya se pusieron las reglas, van a ser una encuesta a los de Morena, con alguna empresa, pero va a haber cuatro encuestas espejo, así le llamaron, con, digamos, encuestadoras, casas encuestadoras de prestigio, que pueden, que pueden participar aquellos competidores con algunos nombres, tienen que ser encuestas que no tengan sesgos, dicen que hayan presentado trabajos en los últimos procesos electorales cercanos a la realidad, que no sean, que sean de renombre, y al final de cuentas creo que en esto se van a poner de acuerdo. Yo creo que hablar en el proceso del programa sobre el resto de las fechas en la convocatoria que marca al final, que el 6 de septiembre tendremos a la corcholata destapada, la ungida, aquella que va a buscar la presidencia en el 24. Eso es, bien, Juan. Sí, bueno, ya, ya quedó ahora sí más claro que tienen que renunciar antes del 16 de junio, o sea, esta semana, tienen que renunciar los candidatos, el primero que ya lo hizo fue Marcelo Ebrard, también el señor Monreal, creo que ya también ya por ahí presentó su renuncia, el señor Noroña, creo que también ya estaba en eso, y el del verde también, entonces básicamente faltan la renunciada a gusto, y Claudia Chambon, que tendrá que ser esta semana como lo marcaba la convocatoria, como también ya casi todos sabíamos, y no va a haber campañas, no va a haber debates, no van a poder, lo que sí está simpático, no van a poder ir a medios conservadores, y en contra de la 4T, van a empezar, ahí empiezan ya siendo muy plurales, ¿no? No van a ir a medios conservadores, y para finales de agosto se tendrá ya la encuesta, y la primera semana de septiembre, 4, 5 de septiembre, es cuando ya se define quién será el candidato. Por ahí decían que este es un ejercicio inédito, donde ya no hay tapados, donde se terminaron, y que el dedazo se terminó, yo difiero totalmente, yo creo incluso que hubo un proceso más democrático del propio PRI, ¿cómo fue candidato a la bastida? ¿Usted se acuerda? Un dedazo. No, fue una elección interna, yo me acuerdo que... ¿Dedazo? No, fue una elección, fue una elección al público en general, o sea, fue una elección, eso se me hizo más democrático que una encuesta, o sea, básicamente, la bastida salió de una elección a las bases, o incluso a todos los ciudadanos, yo me acuerdo que acompañé por ahí a mi papá a esa votación, fue una urna abierta durante, fue todos, entonces, esto solamente es un proceso, también hay un tapado, porque no sabemos quién va a ser, puede salir de cuatro o cinco, pero hay un tapado, en los tiempos de la bastida también eran cuatro candidatos, que por cierto, Bartlett compitió en esa, fueron Bartlett, Madrazo, el del Estado de México, y la bastida, salieron de una elección abierta, entonces, tampoco es algo inédito, no es algo nuevo, ya ha existido, y sigue existiendo, hay más prácticas de dedazos y tapados, nada más que ahora, con hombre... Cada presidente le pone su propio estilo al, al dedazo, al dedazo, sí, sí. Armando. Sí, mira, de acuerdo, conforme a las fechas, los aspirantes tienen hasta el 16 de junio para renunciar, o sea, o sea, o sea, tener un cargo, todos los cuatro, por si o no, la trastenta, cargos dentro del gobierno, hasta el 16 de junio, pero también, hasta el 16 tienen para registrarse, tienen que solicitar por escrito su registro, o sea, ya, ya, de aquí al viernes tienen que renunciar y registrarse, las dos cosas, y algo que comento, Juan, sí va a haber, por supuesto que va a haber campañas, Juan, va a haber campañas de los candidatos, y está establecida incluso la, 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 este, la fecha, las fechas, van a ser del 19 de junio al 27 de agosto, van a recordar todo el país, por eso es el llamado. ¿La duda es si van juntos? No, 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 no dice si van a ir juntos o van a ir separados, pero por eso es el llamado a todos los gobernadores, a todos los funcionarios públicos para que saquen las manos y eviten involucrarse en las campañas de los candidatos. Lo que no me queda claro a mí, ahí sí tengo mi duda, es cinco encuestas, pero van a ser aleatorias, me imagino, pero ¿cómo van a elegir a las personas a las que van a interrogar? Además, no vienen las preguntas. No entendí la pregunta. O sea, la encuesta, van a, van a seleccionar una colonia, una ciudad. No, hay un método para eso. Cada encuesta tiene su método. Sí, sí, pero, pero, pero bueno, muchos, muchos esperan que los, que los visiten, porque van a ser visitas. Sí, sí, pero la encuesta no, no, tú sabes que es una muestra, puede ser aleatoria. Sí, pero a nivel nacional, muchísima gente, de donde voy, va a quedar esperando que lleguen con las preguntas para firmar y decir, yo, yo. Si nada más son mil entrevistados, Armando, por ti. Por eso, pues, entonces, ahí, bueno, ahí está el, ahí está el detalle. Pero una encuesta no es un censo. No es un censo, exactamente. Bueno, o sea, para, para, claro, va a ser la discreción de las encuestadoras elegir los núcleos, las colonias, los, los, el, el poblado de alguna comunidad. Sí, yo no sé si va a ser la discreción de los encuestadores. O va, o va, o va a ser un, un lineamiento de Morena, que es el partido que conduce el proceso interno, Jesús nos va a explicar, yo entiendo mejor sobre este tema, pero, eh, lineamientos que tienen que incluirse en los, la metodología que van a aplicar las encuestas, las encuestadoras, en este caso, Jesús. Sí, y sobre eso diría, yo hasta antes de conocer cómo iba a ser este método, pues sí, entendía que iba a ser el dedazo puro del presidente, ¿no? El presidente va a decir, va a ser fulano o va a ser fulana. Hoy, con este método de elección, donde van a participar empresas serias, donde se les está invitando a participar en, eh, a empresas que no tienen vínculo con el presidente, que incluso pueden estar ahí haciendo su trabajo. Yo creo que el presidente está dejando abierto a que cualquiera de las cuatro corcholatas, entiendes, eh, las dos que tienen más posibilidades, puedan salir electas en este proceso. ¿Por qué? Porque leyendo la, leyendo la convocatoria, te enteras que es exactamente, va a ser una encuesta que ellos van a realizar con una empresa también, pero que va a haber otras cuatro para poder tener, de alguna manera, márgenes y poderse darse cuenta, ¿no? La metodología que sigan las, las casas encuestadoras solamente se van a regir en función de lo que les ponga la comisión y esa comisión va a decir, a ver, realícese bajo este, eh, modelo, las encuestas necesarias. Y ninguna encuesta de las nacionales que van a participar en ellas, estoy seguro que se puede prestar al dedazo a la manipulación de un partido político, porque el prestigio de ellas está mucho más de la transición de un proceso presidencial. Ya vamos a ver cuáles van a ser las encuestas, pero si es como dice la convocatoria, encuestadoras, estoy pensando en Mitofsky, estoy pensando en, en Cole, estoy pensando en cualquiera de las que han estado sacando, digamos, encuestas certeras. ¿Que la van a llamar? Sí, pero nada más que por ahí, no sé si, este, leí, eh, que el presidente dejó muy claro y en el Consejo Nacional de Morena también se, se comentó que van a ser encuestadoras de Morena, que le han trabajado a Morena. Que tengan el prestigio necesario para poder verse como una encuesta, encuestadora nacional, es decir, yo, yo, yo difiero cuando creen que el presidente sobre eso va a poder mandar un manotazo. La regla las puso él. Todo lo que estamos viviendo ahorita los puso él a través del Consejo Político. Así es. Lo que sucede en las encuestas ya no se... Pero ¿por qué no vienen las preguntas en la convocatoria? Porque se van a poner de acuerdo en el... Tiene que decir, en la consulta para revocación de mandato, venían las preguntas establecidas, ya y todo. Es un proceso diferente, se tiene que poner de acuerdo. Si había hablado de que iba a haber el pregunta, ya iban a venir en la convocatoria, no venían las preguntas. Bueno, la convocatoria no está publicado todavía. Bueno, el acuerdo, esa es la convocatoria, el acuerdo tomado en el Consejo Nacional. Ayer lo que se discutió son las bases de la convocatoria, se va a publicar la convocatoria. Y los acuerdos. Y bueno, se revisaron los acuerdos de la cena con el presidente, porque finalmente es el que puso las reglas. Cada colchoneta va a proponer a dos casas encuestadoras, es lo que dice el acuerdo. De las doce se realizará el sorteo, pero cada candidato pondrá dos, o sea, uno podrá poner mitos. Y van a elegir cinco, ¿no? Y van a elegir cinco más la de Morena, ¿no? Sí. Más la que va a presentar propio Morena. Yo sigo creyendo, porque a veces se nos olvida que esto tampoco es un presidencialismo abierto que a la población. A ver, vamos a poner el nombre y apellido. La sucesión de Cedillo, que en este caso hubiera sido el priso candidato, fue una elección abierta, ni siquiera a las bases, al público en general, a la población mexicana. Fox, para dejar a su candidato, fue una elección interna del PAN, que fue a Felipe, que se le ganó a Santiago Crin. Fue una elección también primaria, a los panistas si quedó. El caso de Fox, quería poner, era el señor, este, ahí se me fue el nombre, a su secretario de Hacienda, se me fue el nombre y terminó imponiéndose en una elección interna, que fue una elección interna, la señora Josefina Vázquez Mota. Eso sí, el caso de Peña Nieto es el único o el último que ha puesto dedazo directo. Tampoco este método de que ya no hay tapados es mentira, porque existe el precedente y que ya existieron algunos otros procedimientos, incluso cuando el PRI era el PRI en el poder antes de soltarlo en el 2000. Lo que estamos viendo es eso, es una danza de, los va a muestrear, como todos los presidentes muestran van a sus precandidatos, los va a pasear, va a notar quién se desarrolla mejor bajo presión, en, entre comillas, igualdad de circunstancias, quién está haciendo mejor papel, quién despunta sobre otro, quién es más fiel, quién es más leal, quién no se deja marear. Todo eso, como lo han hecho todos los presidentes PRIistas del siglo XX y los panistas, ahora lo está haciendo André Manuel con este método. Pero es lo mismo, ¿no? Al final del día es lo mismo. Armando. A mí me llama la atención uno de los puntos, que tiene que ver con la prohibición de recursos públicos, no aceptar apoyos empresariales, ni por supuesto dinero ilícito, no podrá manifestarse ni a favor ni en contra del presidente, etcétera, gobernadores, líderes de los partidos. Pero a mí me llama la atención un punto que lo estaba exigiendo Marcelo Ebrard, y bien establecido aquí, no se aceptarán debates públicos entre candidatos. O sea, los debates que había propuesto Marcelo Ebrard prácticamente fueron desechados. No va a haber debates. Y hubiera sido interesante por lo menos un debate entre candidatos, quizás sean, por lo menos entre las cuatro corcholatas, si no incluían a nosotros, pero sería exclusión, iban a pegar de gritos Noroña y el del verde ecologista. Pero sí le habría puesto un interés extraordinario a este ejercicio democrático, el haberlos visto, que el pueblo de México entero los viera en un debate televisado en red nacional para ver, se diera una idea de quiénes son sus aspirantes, los candidatos, ¿no? Pero está desechado esto. Está claro que no va a arriesgar el presidente López Obrador el proceso, ni un... No va a arriesgar a su preferido o preferida. No va a arriesgar el proceso de sucesión, el presidente López Obrador, con debates que hubiera sido un ejercicio para darle todavía más fuerza a quien resulte candidato. Pero probablemente en los debates destaque el que no quiere. Le ve debilidad a su... Probablemente destaque el que no quiere. Exactamente. Eso está muy claro, ¿no? El proceso lo tiene en sus manos el presidente López Obrador. Sí, cuando había tapados, el tapado era uno y nada más. Y en esta no hay una posibilidad para poder decir que alguien va a terminar siendo el que, o la va a terminar siendo la que tenga las preferencias en cinco encuestas. Ahorita, de hecho, hay una favorita. Hay una favorita. En las encuestas. Y los gobernadores lo mostraron, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso no es garantía de que pueda terminar al final de tantos meses en campaña, que va a seguir siendo esa favorita, la candidata, en cuatro encuestas o cinco encuestas de marcas distintas. Pero bueno, más allá de eso, yo quisiera entrar al tema de la ilegalidad de este proceso de selección. Sí, ahorita después de la pausa. Sí, porque va justo. Revisamos exactamente con eso, porque es un tema importante. Tiene que ver con la normatividad electoral, que está a cargo del INE. Y vamos a rezar también con lo que ayer le dijo el gobernador Rubén Rocha en los mochis, el mensaje que envió a los integrantes de su gabinete ahora que viene este proceso interno en Morena. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Estamos hablando del proceso interno rumbo a la sucesión presidencial. Estamos hablando de las corcholatas de Morena. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. En este día del padre, demuéstrale papá. Bien, Jesús, te interrumpí ahí nada más porque vamos al corte. Ahorita volvemos con el tema que estás planteando. De manera general, el Consejo Nacional, ahí estuvo un durazo, ¿no? Como presidente del Consejo Nacional de Morena coordinando los trabajos. A mí me gusta mucho observar las fotos, los videos, el lenguaje no verbal, de cómo se ven ahí en el escenario. Yo vi a una Claudia Sheinbaum, en mi opinión muy personal, fuera de su hábitat de comodidad. La vi un poco de, digamos, no quiero usar ninguna palabra fuera de lugar. La vi, digamos, con cierta incertidumbre. No la vi con esa seguridad con la que se ha estado conduciendo en su recorrido por el país, rodeada de la gente que la apoya. Ahí cuando ves a los seis, los cuatro, más los dos que se sumaron, ya estás viendo liderazgos, fortaleza, seguridad en cada uno de ellos. No veo a Claudia Sheinbaum muy segura en ese escenario. Por eso, pues probablemente le favorece que no se hayan organizado debates, ¿no? Y ahí creo que llevaría cierta desventaja, ¿no? Yo creo que a Claudia le movió el piso justo cuando empezaron las primeras renuncias, o empezó la primera renuncia. Desde que dijeron que se tenía que terminar la renuncia, ella en sus tiempos no le daba. ¿Por qué? Porque la única plataforma que le daba para estar en todos los medios nacionales, día tras día, pues era ese, precisamente. Ahora, yo entiendo lo de los debates, pues es que imagínate, en un debate siempre vas a confrontar ideas. Claro, claro. Y confrontando ideas, pues tendrías que por lógica confrontar también lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Y todo lo que se haya dejado de hacer era en contra de la Cuarta Transformación y además que tienen todos mucho cosas que han dejado de hacer. Sí, y generas también, Juan, o sea, con un debate entre aspirantes de un mismo partido, en este caso, pues genera la posibilidad de divisiones, ¿no? De abrir más fracturas de las que ya, de hecho, hay entre los grupos. Sí, bueno, es lo que se esperaría. El presidente lo que quiere, que todos jalen al mismo lado y que no hay una excepción como fue en Coahuila, no quiere que suceda. Eso mismo que tampoco no le veo a ninguno de los cuatro o seis. Por eso el tema de los premios de consolación. Y creo que era innecesario porque va más que implícito ese asunto de que seguramente iban a tener premios de consolación. Pero bueno, más allá de eso, no le veo el espíritu revolucionario a ninguno de los seis. A ninguno les veo el espíritu de líder, de opositor y lanzándose la bandera y de niño heroína o niña heroína. No le veo eso a ninguno de los seis. Solamente están dentro de lo que la cajita les da posibilidades estirándose para un otro lado, pero no veo... Es más, repito, esos premios de consolación ni siquiera eran necesarios porque ninguno se iba a animar a ser el parque de aguas. Vamos, ninguno se anima a ser un Cuauhtémoc Cárdenas o un propio Andrés Manuel López Obrador saliéndose del poder para ir a enfrentar el poder desde después. Armando. Sí, yo creo que estos puntos que establece este acuerdo que no le quieren llamar convocatoria pero es una especie de convocatoria prácticamente en donde no se hacen debates públicos entre candidatos yo creo que sí deja mucho que desear porque se supone que para estar en la plataforma presidencial de la candidatura presidencial es porque tienes tablas suficientes, conocimientos sobrados del escenario político, económico, cultural, social del país y puedes debatir ampliamente a menos que reconozcas en el adversario su prioridad en ese sentido. Pero otro punto, Víctor, rápidamente, que me llama muchísimo la atención y que la verdad es preocupante el llamado de esta convocatoria, le voy a decir así de evitar comunicación con medios reaccionarios, conservadores, adversarios y pantinarios del viejo régimen. Estamos de regreso en la mesa de análisis después del corte en radio seguimos aquí en redes sociales el presidente dijo, nos envió Axel Avendaño textual lo que dijo el presidente cuando le preguntaron sobre el Consejo Nacional de Morena que celebrado ayer y dijo, no puedo hablar de los candidatos ayer se acordó que el presidente no puede hablar a favor de ninguno no puedo hablar de eso y luego dijo, me informaron que por unanimidad todos aprobaron las reglas ojalá así suceda en el flanco derecho que definan las reglas que todos puedan participar en fin, no les voy a cobrar derechos ya se empezó a reír ahí de la oposición y dijo lo más interesante, te lo voy a decir, de la lealtad de la lealtad ahorita vamos a ver que dijo sobre la lealtad pero antes de pasar con Jesús tenemos el audio del gobernador Rocha porque no van a hablar nada por lo menos esa fue la instrucción que dio el presidente López Obrador en esa escena donde dio a conocer en corto a los gobernadores y a las corcholatas cuáles eran las reglas del juego de la asociación presidencial y abrió ahí las reglas pidió, él firmó y pidió que se firmaran esos acuerdos ya se habían firmado ahora la espera de que la convocatoria formalice estos acuerdos para la contienda interna llamémosle de esa manera el gobernador lanzó un llamado a los funcionarios de su gabinete ayer desde Los Mochis ningún gobernador ni gobernadora debe pronunciarse pueden ahorita, pero mañana no voy a pedirle a mis amigos presidentes municipales que no lo hagan en el caso de los miembros de mi gabinete si lo hacen van a salir del gabinete ahí está muy claro funcionarios que se vayan ahí a alguna campaña o que hagan el forzalitismo tarjeta roja directa directa la tarjeta roja sin mediar la amonestación van a salir de inmediato los sacos del gabinete lo había dicho ya en el evento también con el evento del senador Monreal en Los Mochis que le fue muy bien por cierto al senador Monreal tanto en Culiacán como en Los Mochis pero ibas a comentar algo muy importante respecto a la ley este proceso el proceso de selección de corcholatas es un proceso ilegal desde lo visto en el electoral mexicano ¿por qué? porque las propias elecciones internas de los partidos políticos se rigen en una convocatoria que emana el órgano electoral y entonces esto que se están organizando es decir están haciéndolo por un lado de lo que marca la ley electoral y el INE es un asunto de ellos interno podrán alegar muchas cosas pero hay que recordar que hasta antes de este proceso electoral todos los procesos internos se regían estrictamente bajo los calendarios que el órgano electoral ponía y si te salías tú en algo de cómo iban los procesos internos te podían sancionar y te podían quitar la candidatura esto no va a pasar por supuesto que quien salga electo de este método cuestionado no el tema de las encuestas no le van a pegar ni con el pétalo de una rosa es decir está prácticamente nulificado todo lo que los órganos electorales puedan decir o pueden hacer todo está este proceso como tal está fuera de los tiempos electorales marcados en las leyes electorales y bueno pues veremos este será un proceso electoral donde el árbitro va a estar mudo y lo van a tener con las manos atadas a ver Juan si ahorita el presidente dijo algo importante sobre la lealtad dice que lo más importante que la unidad es la lealtad entre los miembros de un movimiento y habló por ejemplo dice el caso de Echeverría como una vez que designó a López Portillo Echeverría lo mandaron de embajado a las Islas Fiji eso no es lealtad básicamente está mandando ahí un mensaje es si él cree que alguno de sus candidatos con Cholata lo puede mandar de embajado a las Islas Fiji bueno en sentido figurado pero si está hablando de eso y esa figura es que le tiene muy claro él sabe muy claro la personalidad de cada uno y es quién puede mandarlo a las Islas Fiji es seguramente lo que está diciendo y el caso del ilegalero y te decía Armando que está prohibido gastar no sé qué tanto dinero que no recibir dinero que no 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 trabajar con recursos públicos etcétera etcétera la bronca es y quién va a vigilar eso quién va a ser el que audite todo eso quién es el que va a determinar o no quién recibió dinero de quién o quién no al estar todo como dice bien Jesús fuera del marco legal normativo de lo que es una una convocatoria normal todas estas cosas terminan en la buena voluntad si mañana el señor Noroña recibe una cantidad industrial de dinero de quien quiera nadie le va a decir nada porque no hay al final del día quien pueda auditar de una manera clara transparente estos recursos básicamente esto es una convocatoria que no es convocatoria pero es para fines prácticos lo es fuera de toda norma y normatividad y es a la buena voluntad de ellos ya como se puedan arreglar y entre ellos se cuidarán Armando si dentro de las reglas establecidas hay puntos muy importantes de lo que no tendrán que hacer o no deben de hacer los candidatos los recorridos en total austeridad no acarreos de simpatizantes no derroches de gastos publicitarios ni de propaganda y hay muchísimo que van a hacer con todos los espectaculares y todo lo que hay los van a quitar no nos van a quitar por supuesto ni alianzas con grupos de personas a cambio de prebendas no se aceptarán como ya lo dije debates entre candidatos que es insisto un error desde mi punto de vista muy personal para evitar esa polémica entre ellos agresiones no agresiones entre aspirantes y evitarán otra vez lo insisto evitarán comunicación con medios de información reaccionarios conservadores adversarios y partidarios del viejo régimen aquí en Sinaloa cuántos estarán etiquetados en ese sentido que no podrán entrevistar a los candidatos se va a saber cuando te empiecen a rechazar solicitudes de entrevistas o un reportero quiere abordar al candidato de qué medio eres no pues tú no entras en el esquema de nosotros o sea lo veo muy difícil y la verdad lastimoso para lo que es la libertad de expresión y los medios de comunicación aquí ahora mientras el presidente de la república abre seis cartas y entre ellas cuatro digamos que son de morena pues si eres un ciudadano que de alguna manera crees que la libertad económica tiene que estar por ahí presente pues puedes irte con Marcelo Ebrard si crees por el contrario que tienes que ser muy radical y que esta cuarta transformación solo se dará si ponen la mano más dura pues ahí va a estar Noroña o la propia Claudia con su equipo de los duros de aquellos que incluso quieren cambiar los libros de texto de las escuelas y si eres más bien un hombre que te gusta más o una mujer que te gusta más la política de antaño así como se lleva pues ahí está Adán Augusto yo creo que al abrir la baraja el presidente agarra de prácticamente todos los estratos sociales de todas las formas porque al final de cuentas no va a haber ninguno de los candidatos que estén encuestándose ruptura van a seguir el pacto hasta el final van a seguir unidos y así todos los adeptos que previa campaña electoral o sea todavía ganándole tiempo al tiempo se acerquen al movimiento de la cuarta transformación van a seguir ahí en un evidente digamos jugada abusada que da la posibilidad de tenerlos en la calle en todos los estados en todas las ciudades más importantes y bueno pues la oposición mientras pues no más bien y mientras la oposición milando como el chenillo mientras la oposición dijeron que van a tener sus cosas a finales de este mes algo iban a anunciar sí por ahí este hay quienes ya desde el PAN están pidiendo terminar con esa alianza poco rentable con el PRI ahí se van a mantener hasta el final se van a mantener hasta el 24 ahí no hay mucho que ver lo único que faltaría determinar es si MC va con la alianza no pero ahí en fuera y en los estados se están dando algunas desbandadas en el estado de México algunos PRIistas ya están anunciando PRIistas digo pues este reconocidos ahí en ese estado renuncias en Sinaloa también están informando que Sandra Lara está anunciando la renuncia al PRI renuncia al PRI voy a trabajar para el gobierno del estado sí sí pero renuncia a su militancia Tony Castañeda también también trabaja en el gobierno del estado cosa curiosa sí bueno pero finalmente son decisiones que se están tomando al caso yo voy al caso es que no veo en la oposición ningún pasito hacia adelante sino todo lo contrario cada vez más débiles más desorganizados más con la brújula y hablando de renuncias el presidente dijo que mañana se reúne con todo su gabinete para decirles quienes van o no alguna candidatura en otro lado para que renuncien ahí mismo entonces seguramente en las próximas semanas vamos a ver gabinete nuevo y los que no renuncien pues ya quedan descartados ahí por alguna candidatura esa también es buena buena nota que mañana sabremos cómo se quedan y quiénes se quedan con los grupos armando los grupos que apoyan aquí por ejemplo en Sinaloa está la coordinación de Adán Augusto en cabeza del diputado Ambrosio Chávez cada vez por cierto lo veo más fortalecido Ambrosio Chávez en ese grupo como coordinador Claudia por la operación que trae en todo el estado no veo esa misma movilidad para Claudia Sheinbaum nos comentó el viernes que la diputada la diputada Yadira Marcos Santiago seguramente se van a conocer los nombres de los coordinadores en el estado Víctor en esta semana en cuanto empiecen a renunciar y a registrarse los candidatos ahí me llama la atención y es comentario de mucha gente comentado con algunos amigos el hecho de que pues esta especie de reintegros que les están ofreciendo a los perdedores el premio de consolación pues prácticamente están repartiendo el pastel antes de cocinarlo porque están dando como un hecho entonces que el que salga candidato va a ser presidente de la república está dando prácticamente como un hecho y ya están empezando a ofrecer a raíz de la candidatura que el que gane seguramente va a empezar a ofrecer negociar ya con las corcholatas perdedoras los espacios que le van a corresponder en desagravio de su derrota es interesante porque bueno habría que ver todavía este un vamos a quedar después del 6 de septiembre nos va a faltar prácticamente 8 meses de campaña y ya de distancia hacia la celebración de las elecciones constitucionales ya con todos los contenidos cerramos si y esto solo se puede mantener con una figura como el presidente de la república una vez que él ya no esté en el poder una vez que ya sea parte de la historia llegue quien llegue a la presidencia de la república va a contar una nueva historia se tendrá relación directa o indirecta obedecerá o no al que estuvo antes en la silla eso es lo que se va a ver pero por eso es que se augura para que después de este sexenio el que viene las cosas en Morena pueda cambiar radicalmente porque esa cohesión no siempre la puede mantener un solo partido me informo por cierto hablando de renuncias de PRIistas ya me habían comentado pero pues todo parece indicar que Marcos Osuna también y yo creo que también la ex alcaldesa del fuerte Nubia Ramos van a renunciar al PRI a ellos le sobran razones por la forma en que se eligió la nueva dirigencia de ese partido que no nos dejaron ni siquiera registrar curioso que renuncian ahora y no cuando ellos fueron depositarios de las líneas en diferentes ahí se va a quedar Paola Gárate sola entre menos burros más solotes al paso que van efectivamente tendrá que hacer una operación urgente Paola Gárate para tratar de evitar esa desbandada se está desgranando la mazorca PRIista pues yo creo que es una oportunidad para que renueven al PRI que se vayan es más y en el PAN también que se vayan todos esos y ojalá los dirigentes entendieran que los partidos si quieren tener una posibilidad tienen que reclutar nuevas gentes esos que se vayan ya tuvieron la oportunidad tuvieron chance ojalá que fuera para ellos todos esos oportunistas que están incluso hay muchísimo PRIista disfrazado en el gobierno del doctor de gobierno Chamoya que aprovechen también en cualquier partido renuncias de militantes no son buenas noticias ponganla como la pongan no son buenas noticias pero ahí hablaremos de eso con calma hay material para rato hay restos que suman podemos decir que se empezó a desgranar la mazorca que lamentable en una imposición precisamente precisamente como consecuencia de la imposición de Alito bueno nos vamos con esto gracias Jesús gracias hermano gracias Juan a nombre de todo el equipo de toda la producción muchas gracias por su compañía los esperamos en punto de la una de la tarde con más noticias en línea directa y si algo importante sucede en las próximas horas ya lo saben línea directa portal.com y en nuestras redes sociales pásenla bien línea directa presentó la mesa de análisis información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México de México y en nuestras redes sociales Gracias por ver el video